A ver a que hora mi amigo Jaime En la vuelta de las marinas necesitan las ruedas de las marinas Sube En la vuelta de las marinas necesitan las ruedas de las marinas ¡Listras! ¡Suéltale, compadre! ¡Suéltale, compadre! ¡A la persona que está en prueba de marmuta también! ¡Los dos, cariño! ¡Los dos, cariño! ¡Los dos, cariño! ¡Los dos, señor mayordomo! ¡Suéltale, vení! ¡Los dos, cariño! 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 ¡Los dos, cari